Naruto, el último anime de las tres marías que nos falta por analizar. Entonces, Naruto se dio cuenta que la flor de los siete colores siempre estuvo en su casa. ¡Ey, ey! ¡Aquí no habrá relleno! ¡Vete a salvar el mundo ninja! Un anime que supo crear excelentemente su propio universo y mitología. Una serie que hizo popular nuevamente todo lo relacionado con el mundo ninja, dejando al pobre Rantaro en el olvido. Bueno, sin duda, Naruto es un éxito a nivel mundial, no tan solo como anime, sino que sus mismos juegos de pelea son una joya por sí misma. Ya que no tienen relleno, o sea, incluso va más adelantado que el mismo anime. Eso es intolerable. Dejen destrujar al pobre rellenuto con su Naruto. Cerdos codiciosos y denle un final épico, si ya todo el mundo sabe cómo termina. Hasta hay dos películas que se sitúan después del anime, cuando Naruto le hace ojitos a Hinata, pero mira ese Byakugan. Y luego cuando Naruto empieza a mostrar los mismos dotes de buen padre que tiene Goku, terminen el anime. Lo siento, el relleno me violenta. Bueno, si quieres saber el porqué de su éxito y ese hermoso relleno, quédate para averiguarlo. Sean todos bienvenidos a este mini documental. Entonces Naruto jugó Sudoku con las hormigas de la playa toda la tarde. Partamos conociendo al hokage máximo de esta serie, Masachi Kichimoto. Cuya primera inspiración para entrar al mundillo del anime fue Akira, creada por Katsuhiro Tomo. Si viste esta película por televisión, es hora de que vayas pidiendo una habitación en un asilo. ¡De pasas! Kichimoto quedó impactado al ver esta película. Bueno, como cualquiera, carne molida. Pero, sobre todo por su dibujo. De hecho, si te fijas bien, sus diseños de personajes son bastante similares. Kichimoto ha sido uno de los pocos mangakas cuyos mangas fueron aceptados casi automáticamente. Bueno, luego en 1997 lanza su one-shot sobre Naruto. El cual no tenía mucho que ver con el Naruto actual. En este one-shot, Naruto sigue siendo el portador del 9 colas. Pero, era un ser más ermitaño. Y su misión era conseguir que dejaran de culparlo de un crimen que no cometió. Pero, luego de eso pasaron dos años. Hasta 1999. Hasta que la serie oficial vería la luz. Y se publicara semanalmente en la revista que ya todos conocemos. Shonen Jump. Y, como ya sabrán, se convirtió en un éxito. Pero, antes de continuar. ¿Sabían que Kichimoto tiene un hermano gemelo malvado? No, solo gemelo. Y también es autor de manga. Sus obras más conocidas son Blazer Strive y Satán 666. Sus dibujos también son bastante similares a los de su hermano. Satán. Si es el gemelo malvado. Bueno, continuando con el relleno. Veamos cuáles son las virtudes de Naruto según el tío Chamanbo. Primero, el dibujo. A pesar de que el diseño de personajes en cuanto a facciones del rostro se refiere. Puede parecer poco variado. A veces, ya van como 5 Naruto y Sasuke. Aún así, me gusta mucho cómo compensa esta debilidad con una muy imaginativa variedad de atuendos. O marcas características. De hecho, si nos vamos más al detalle técnico, sabe muy bien cómo combinar los colores. Dos o tres colores por diseño. Para no saturar la vista. Lo que le da mucha identidad a cada personaje. También Kichimoto. Se da mucho trabajo dibujando fondos. Creo que uno de los más imaginativos que he visto en un anime. Hay veces que de verdad te dan ganas de conocer un lugar así. Realmente, te da la sensación que estás viajando por un mundo de fantasía creado exclusivamente para la serie. El siguiente punto fuerte es la historia. Al principio, cuando vi esta serie, se me hacía parecida a otras. Convengamos que Sasuke viene de una tribu destruida por una organización secreta y puede colocar los ojos rojos. Pero hey, no se preocupen. No se preocupen. Les traigo un mensaje de amor. Aunque parezca lo contrario. Para terminar con esta disputa de internet. Ya que Masachi y Togachi Bagachi son amigos. Y obviamente los amigos tienen a veces formas parecidas de pensar. E incluso se hacen homenajes mutuamente. Tal como el rey hormiga de Hunter x Hunter. Que es un homenaje del autor a Cell. Pero hey, Naruto supo diferenciarse muy rápido de los demás mangas. Y de hecho, mientras más avanza la historia, cada vez se va haciendo más compleja. Me gusta mucho como Naruto comenzó una serie dirigida a un público más infantil. La historia solo fijándose en temas menores. Como el sueño de un niño en convertirse en Hokage y ser aceptado. O su amistad con Sasuke. O el friendzone de Sakura. O Naruto travesti. Bueno, eso no es tan para niños. Sigamos. Pero luego con Naruto, Chippuden. El nivel de trama crece con su misma audiencia. Y empiezan a meter temas más oscuros. Como las maquinaciones de los adultos. Incluso de los buenos. Con tal de mantener el orden de su aldea. Y cada mentira lleva a otra. Bueno, me gustaría contarle aquí. Pero sería hacer spoiler. Será para otro video. Que sucederá cuando el anime termine. Así que de aquí a 5 años verán la segunda parte. Relleno de miércoles. Ahora, pasemos a las peleas. La base de cualquier shonen. Saben muy bien cómo dar una técnica a cada personaje. De acuerdo a su personalidad. Por ejemplo, en Rasengan. Que es un viento turbulento. Refleja muy bien la personalidad revoltosa de Naruto. O el Chidori de Sasuke. Un rayo concentrado. Representa la personalidad enfocada de Sasuke. O la incapacidad de Lee. Para no hacer ninjutsu. Y solo enfocarse en el poder físico. Representa la personalidad rigurosa. Y determinada de Lee. A todo esto. El cabeza de Coco Chino. Es mi personaje favorito. ¿Cuál es el tuyo? Déjalo en comentarios. Pero hay. Una pequeña técnica. Que he empezado a odiar. Del mundo ninja. Los clones. Y los reemplazos. Que se han vuelto el comodín. Para cualquier situación. O ese enemigo. O tu personaje favorito. ¿No tiene salvación? Pues Sas. Un clon de sombra. Arena. Tinta. Moco. Un clon de clones. Aparece. O tablón. Lo que le quita. Cierta emoción a la pelea. Porque ya sabes que no importa la técnica. Lo más probable. Es que lo esquive con algún clon. Otra de las razones. Por la cual Naruto. Fue popular. Sobre todo en Japón. Es que basa muchas de sus técnicas. E historia. En mitologías japonesas. Como por ejemplo. El Kyuubi. El nueve colas. Que está basado. En los mitológicos. Kyuubi no Kitsune. Que eran seres de una sabiduría. Omnisciente. Zorros místicos. O. Como el fatality de Sasuke. El Amaterasu. Que son unas llamas negras. Con el poder de consumirlo todo. Esto es porque Amaterasu. Es el nombre que le dan los nipones. A la diosa del sol. Tal como también Sukuyomi. El cual es el dios de la luna. Ahora ya sabes. Por qué el Sukuyomi infinito. Está reflejado en la luna. O el mismo Kalentín Hiraya. Que está basado en una novela. Llamada Hiraya el Galante. Hiraya aprendió magia. De los sapos del monte. Y se casó con una bella mujer. Una bella mujer. Que sabía la magia de las babosas. Ambos fueron atacados por Orochimaru. Quien conocía la magia de las serpientes. Como verán. La historia de los tres sanin. Está descrita aquí. Y así infinidades de mitologías más. ¿Te sabes algunas? Déjalas en comentarios. O también deja si te gustaría. Un mini documental. Sobre la mitología japonesa. Reflejada en las series. Prometo que será espectacular. Pero te preguntarás. Tío Otakobot. ¿Qué tanto puede influir. La cultura japonesa. En una serie para que triunfe. En el país de los pulpos coquetos. Pues mucho. Yokai Watch. Es un juego que básicamente es Pokémon. Pero utilizando como base. La mitología japonesa. En torno a los fantasmas folclóricos de Japón. Los Yokai. Y siendo sincero. El juego es divertido y todo. Pero tampoco es tan bueno a nivel jugable. No se compara con el dios Arceus. Y aún así. Está rivalizando con el mismísimo dios Pokémon. En cuanto a popularidad. En la ciudad del sol naciente. Pero. Con relleno o sin relleno. La cosa que más amo de Naruto. Es cómo tratan a los malvados de la serie. Era muy común. Ver en animes. Noventeros. U ochenteros. Para los más dinosaurios. Que los malos de turno. Eran malos porque sí. O solo buscaban poder. En cambio. En los animes más actuales. Y sobre todo. En Naruto. A todos les tratan de dar. Un trasfondo. De que no son malos. Por el placer de ser malvados. Aunque eso signifique. Hacer flashbacks. Cada dos capítulos. Aquí vemos de nuevo. Cómo el autor utiliza la cultura japonesa. Para su manga. Ya que representa la maldad. No como generación espontánea. Sino que por causa. Y efecto. Como nos dice el gordito Buda. Todo es. Causa y efecto. Todo en la historia. Ha sido causa y efecto. Ya, ya, ya. No se preocupen. No me voy a poner a filosofar. Ya me han molestado bastante. Eso será. Para la segunda parte. Pero como ya dije. Pasará cuando termine ese infinito relleno. Buenas. Noches. Si te ha gustado este video. Puedes dejar un me gusta. Compartir este video. En tus redes sociales. O suscribirte. Recuerda dejar en comentarios. Tu votación para el siguiente mini documental. La reencarnación. La energía en el anime. Ki Chakra Nen. Es posible o no. Sao. Y su realidad virtual. Posible en un futuro cercano. Breaking Bad. O. Boku da ke ga inai imachi. Eraser. O. Suotopia. Además. Un sensual saludo. Y gracias por compartir el video. Jessica Torres. Dragon 117. Tenoch. Sebastián González. Miguel Herbas. Kevin Ortiz. Zapter Sniffer. Dainas Ryusoku. Jeff Mordered. Frank Jaeger. Juan Vargas. Daniel Felipe. Samuel González. Rubén Carvajal. Herbe Ordaz. José Cortés. Joaquín Fichera. Isidora Paz. Muchas gracias por ver. Y me despido. Adiós. Gracias por ver el video.